... También el Centro de Mayores ha celebrado las fiestas de Navidad y fin de año... ...cerrando con música su ciclo de actividades del último trimestre. La alcaldesa y la concejala de Bienestar Social Patricia Benito... ...asistieron a estos últimos actos en el patio de este centro... ...que cuenta con 3.800 usuarios. El funcionamiento del centro en su totalidad, como quien dice... ...y como no, pues había que hacer una programación de Navidad... ...donde podamos festejar estas fiestas y transmitir la alegría... ...y la emoción que tienen que recibir los mayores tan importante en estos momentos. Entonces, bueno, entre las programaciones de Navidad que hemos desarrollado... ...han sido evidentemente muy adaptadas a la situación epidemiológica... ...que tenemos en estos momentos. ¿Ha vuelto a la normalidad? No. Seguimos conviviendo con la COVID... ...conviviendo con la pandemia, pero estamos recuperando el dinamismo... ...también del centro de mayores. De hecho, se han llevado a cabo... ...y se van a llevar todas las actividades que se entiende... ...que entendemos que tienen menos riesgo. Todas aquellas que no obligan... ...mitarse la mascarilla, que no es compartir alimentos, compartir mesa... ...por lo tanto, que serían los momentos más peligrosos... ...o con más alto riesgo de contagio. La recuperación de las actividades del centro se han realizado de manera progresiva... ...y con participación limitada, ya que hay muchas personas mayores... ...que no se atreven todavía a realizar actividades colectivas o con riesgo... ...aunque siempre se toman precauciones, como la distancia... ...y la limitación de aforo o uso de mascarillas. Evidentemente hemos estado en todo momento... ...asumiendo todas las medidas sanitarias que teníamos en cada momento... ...y todo ha sido muy progresivo. De hecho, hemos ido ampliando... ...horario del centro poco a poco, hasta llegar a finales de noviembre... ...que ya tenemos lo que es la actividad o el horario completo del centro... ...que volvemos a tener horario de lunes a domingo... ...en horario de mañana y de tarde. Hay que seguir avanzando, hay que seguir apostando por el dinamismo... ...y la recuperación, podría decirse, de la vida... ...y en este caso de las actividades ordinarias del centro de mayores... ...pero siempre con responsabilidad. Y sobre todo disfrutar muchísimo de todo lo que se puede hacer este año... ...olvidándonos de lo que no se puede, sino más bien poniéndolo en positivo... ...y dándonos cuenta de lo que sí podemos hacer en este 2021... ...que no pudimos hacer en el 2020... ...y esperando y deseando que el 2022 todavía sea mejor... ...porque la pandemia ya se ha pasado. Todas las actividades realizadas con motivo de la Navidad... ...se han organizado teniendo en cuenta la situación epidemiológica... ...después de unos meses en los que el centro de mayores... ...ha ido recuperando su ritmo, aunque no al 100%. Falta un poquito la vida comunitaria... ...que es lo que está costando un poquito más... ...en estos momentos todavía continuamos sin servicio de cafetería... ...porque estamos pendientes de obras... ...y eso siempre le da mucha vida a los centros... ...el que los mayores no puedan venir a tomarse su cafetito... ...o a tomar un chato de vino... ...o a echar ese ratito en compañía... ...pues siempre cuesta un poquito más... ...pero vamos, que poco a poco el centro está recuperando su normalidad... ...en su vida y poco a poco pues volveremos a ser lo que éramos antes. Los rondadores pusieron punto final a estas actividades navideñas... ...que habían comenzado con una carrera de orientación en el Parque Alces... ...y una masterclass de gimnasia... ...también se ha clausurado en estos días el taller de guitarra... ...que contó con una alta participación. ...y una masterclass de la guitarra... ...y una masterclass de la guitarra... ...y una masterclass de la guitarra...